Hola amigos, bienvenidos un día más aquí a mi canal Estrellita Creativa. En el día de hoy les traigo este hermoso nuevo navideño. De pronto muchos de ustedes pensarán, uy pero ya empezó a sacar muñequería navideña tan temprano. No hay ningún problema, no es tarde. Estamos a tiempo para que ustedes empiecen a hacer estos nuevos proyectos que son muy hermosos. Tienen bastante tiempo para que lo vayan haciendo despacio, para que se motiven. Y si ustedes desean ganar dinerito en el mes de diciembre, estamos a punto para que empiecen a practicar y a sacar estos nuevos modelos que son muy hermosos para todos. La lista de materiales aquí la dejo y los moldes también quedan en la cajita de descripción. También les quiero pedir disculpas por los moldes del vestido de Estrellita Creativa y de Frida. No los habíamos podido subir porque hemos tenido muchos inconvenientes con el internet, pero ya los invito a que vayan a mi canal y descarguen los moldes. Ahí los encuentran en la cajita de descripción. Ya los subimos, entonces pueden descargarlos y lo mismo que los del Nomo. Lo que sí les voy a pedir el favor es un poquito de paciencia, de tranquilidad. Los moldes a veces no los puedo subir el mismo día que subo el video. Siempre los subo por ahí dos días después de haber subido el video, pero ahí los van a encontrar. Y bueno amigos, no olviden suscribirte a mi canal. También recuerden que los kits de los muñecos del año pasado y los que estamos subiendo este año están a la venta para todos ustedes. No es sino que se comuniquen conmigo al WhatsApp y allí yo les doy toda la información. Y ahora sí, empecemos. Bueno, vamos a hacer entonces el Nomo. Miren, esta parte que ven aquí es el cuerpo. ¿Cuántas corto? Dos. Vamos a coserlo. Desde aquí nos venimos cosiendo con puntada cruzada o a máquina. Desde que ya tengan práctica, entonces ya pueden trabajar en máquina. Cosemos hasta aquí. Y vamos a coser desde este punto, desde acá, todo esto aquí hasta acá. Esta partecita de acá la vamos a dejar abierta. Porque por ahí vamos a voltear y ya les digo qué vamos a hacer. Estos son los brazos. Estos brazos los vamos a coser desde aquí, desde acá, todo alrededor. Lo mismo con puntada cruzada o si tienen práctica, la máquina. Y estas son las manos. Igual las vamos a coser desde aquí, todo alrededor hasta acá. Aquí dejamos abierto. Y este es el gorro. Mirenlo acá. Este es el borde del gorro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo colocamos aquí, lo ponemos así y lo vamos a coser desde aquí hasta acá. Estos son los pies. Entonces, los vamos a coser desde aquí. Miren que no es exactamente en el centro, sino aquí a un ladito. Yo empiezo a coser desde aquí, todo alrededor hasta aquí. Y aquí voy a dejar un huequito porque por ahí voy a voltear y voy a llenar. Lo mismo vamos a hacer con este coso desde aquí, todo alrededor hasta aquí. Aquí dejo un huequito. Esta es la nariz. Esta nariz, ¿qué vamos a hacer? La vamos a surcir todo alrededor. Recogemos y luego la vamos a llenar. Y esta es la barba. Entonces, miren, cortamos una en peluche. Este peluche es peluche Venus largo. Tiene brillanticos. Y cogemos una de esta. Esta yo la estoy haciendo en flis. Ustedes la pueden hacer en jersey long, en cualquier otro material, entonces, que sea blanco. ¿Y qué vamos a hacer? La vamos a coser. Yo voy a empezar aquí a coser todo alrededor, así. Todo alrededor hasta llegar aquí. Y aquí voy a dejar abierto porque por ahí voy a voltear y voy a llenar. Bueno, miren, aquí yo ya cosí el cuerpo del gnomo. Entonces, miren, lo cosí desde aquí hasta acá, como les dije. Y de aquí a acá. Aquí yo dejé abierto porque por ahí voy a voltear y voy a llenar. De igual forma, también voy a colocar la tablita de la base que ya les digo cómo es. Ahora, cojo la base. En el molde ustedes van a encontrar esta base y van a encontrar otra basecita. La más pequeña es la que va en madera y la más grande es la que va en flis. Entonces, ¿qué hago acá? La doblo así y cojo aquí esta esquinita y le voy a poner una puntadita acá. Esta puntadita se hace para que nos quede derecha esa base, que no nos vaya a quedar torcida. Tiene que quedarnos derecha. Y esto lo hacemos con las dos esquinas del cuerpo. Listo, miren, aquí yo ya pegué las dos partes de la base. ¿Sí ven? Con cada esquina. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coser todo alrededor. Y aquí también. Listo, miren, aquí yo ya pegué la base al cuerpo. Miren, quedó toda pegadita. Ya nos queda listo para voltear y empezar a llenar y armar. Miren, aquí yo ya cosí los brazos. Miren. Y aquí dejé abierto. Las manos ya también las tengo aquí cosidas. Entonces, ¿qué hago? Las volteo. Si ustedes quieren, en el momento de sacar los moldes y cuando vayan a marcar sobre la tela, si quieren sacar todo el brazo así unido, lo pueden hacer. Yo en este caso lo hice separado. ¿Para qué? Para explicarles mejor, ¿no? Entonces, miren, aquí está. La volteamos. Y el dedo pequeño, miren, el dedo pequeño va a ir así. La mano va al derecho y el brazo queda al revés. Va a ir así y la vamos a meter acá. Miren que el brazo tiene esta curvita. El dedo pequeño tiene que quedar hacia la curvita. Y vamos a coser costura aquí de la mano con el brazo hasta llegar acá a esta otra costura. Esto lo vamos a hacer con los dos brazos y la trabajamos con puntada cruzada. Aquí yo ya cosí la mano al brazo. Miren, si ven que aquí le dejé un abiertico y lo mismo el otro, miren. Ahí queda abierto. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltear y vamos a llenar. Y aquí está el gorro. Miren, yo ya lo cosí, como les dije, de aquí a acá, miren. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo doblo aquí, lo uno y lo vamos a coser desde aquí derechito hasta aquí. Bueno, miren, aquí yo ya cosí el gorro. Miren, lo cosí desde aquí hasta acá. Aquí también lo cosí, hice la puntada desde aquí toda hasta acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cogerle ruedo, miren. Le cojo aquí un doblez con puntada sencilla, como si estuviéramos cogiéndole ruedo a un pantalón, miren. Así, sencillita, sin salir al otro lado, miren. La vamos a coger sobre esta pestañita que me quedó ahí. Entonces, simplemente hacemos esto. Listo, miren, aquí yo ya le cogí ruedo al gorrito. Miren cómo queda de bonito. Lo vamos a voltear de una vez para que ustedes lo vean, miren. Ahí nos quedó bien lindo para ahorita colocarlo. Aquí, pues, le sacamos bien la puntica, miren. Aquí lo sacamos bien, que nos quede bien puntudito, oyeron. Ahora vamos a mirar la barba, miren. Ya aquí yo la cosí, miren. ¿Sí ven? Le metí bien los pelitos y la cosí toda y dejé aquí este huequito, miren. Ahí nos quedó el huequito. Y aquí están los pies, miren. Ya también los cosí todos aquí alrededor. Aquí también esta partecita y aquí dejé el huequito. Miren el huequito acá. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la nariz. La nariz la vamos a surcir. Solamente vamos a hacer esto, miren. Todo alrededor hasta llegar aquí donde inicié. Miren. Bueno, miren, aquí yo ya llegué donde inicié. Ahora, ¿qué hago? Lo voy a voltear. Acuérdense que el lado motocito es el lado, el revés, ¿no? Y el lisito es el derecho y es el frente del muñeco, ¿no? Entonces, aquí está el lisito, aquí está el revés, el lado motocito. Entonces, ¿qué hago? Le pongo relleno siliconado. Miren, esa nariz me tiene que quedar bien esponjadita porque se tiene que ver bien en el lomo. Miren, entonces, ¿qué hago? Lo jalo con cuidado sin que se me vaya a reventar ese hilo. Podemos usar hilo de muñequería. Aquí la voy a rematar para que me quede bien redondita esa nariz. Aprieto y remato. Y ya tengo aquí la nariz. Miren, aquí ya está lista la nariz del lomo. Bueno, miren, entonces vamos a llenar el cuerpo. Para el cuerpo deben tener también la otra base en madera o pueden usar cartón, pero cartón grueso. Yo le coloco base en madera porque me va a quedar más firme el muñeco. Vamos a utilizar piedritas, miren, un paquetico de piedritas así para colocarle a la base. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a dar el peso al muñeco para que se nos sostenga de pie. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a voltear. Volteamos el cuerpo. Y aquí donde les dije el huequito, si recuerdan, miren, el huequito. Entonces, vamos ahora sí a poner la base. La ubicamos que nos quede bien colocadita aquí abajo, miren, así. Si ustedes quieren pueden echarle a la base aquí adentro un poquito de silicona como para darle firmeza en la base del muñeco, ¿no? Eso es lo que yo voy a hacer. La levanto acá y le voy a poner un poquito de silicona ahí. Así me tiene que quedar esa base, bien puesta. Una vez la tenga así, ya colocada con la gota de silicona, voy a coger la piedra y la voy a poner acá. Yo la metí en una bolsita. Ustedes también, si quieren, la pueden colocar en una bolsita de esta doble o le hacen una bolsita en tela. Y ahora sí procedemos a llenar el cuerpo. Si ven cómo va quedando, miren. Ahí lo voy ya formando. Ya. Listo, miren, aquí yo ya llené el cuerpo, miren. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a cerrar acá. Y esto lo vamos a hacer con puntada ciega. Miren, esta puntada es especial para cerrar muñecos. Y ahorita, cuando ya vaya llegando arriba, entonces voy a terminar de llenar. Miren, ya aquí estamos terminando de cerrar el cuerpo del gnomo. Entonces, yo sigo con puntada ciega y voy a llegar acá y lo voy a cerrar bien. Listo, miren, ya hemos hecho el cuerpo, ya quedó cerrado. Miren hasta acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la nariz. Miren la nariz. Entonces, miren, aquí ustedes suben, llegan aquí a la mitad. Ven, a la mitad del cuerpo. No vamos a colocar la nariz aquí en toda la mitad. La voy a subir un poquito y la vamos a colocar acá. Y le podemos hacer dos vueltitas. Miren. Ahí llevamos la primera. Llegamos acá donde iniciamos y vamos a hacerle la segunda para que nos quede bien agarradita. Listo, miren, ya aquí nos quedó pegada la nariz. ¿Sí ven? Miren cómo está quedando de lindo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arreglar los brazos, las manos. Entonces, ya lo tenemos ahí y vamos a llenar los brazos. Aquí en el dedo pequeño le vamos a poner un pedacito como aparte para que nos quede fijo ahí el dedito y se note bien el dedito. Listo, miren, aquí yo ya llené los dos brazos. Miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a cerrar con la misma puntada, con puntada ciega. Y así, de esta forma, vamos a cerrar los dos brazos. Bueno, aquí ya tengo los brazos. Miren, ya están cosidos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los voy a pegar aquí en el cuerpo del lomo. Miren. Lo ubico acá. De la nariz, aquí, miren, son como unos siete centímetros. Miren. Entonces, ahí los voy a fijar. Así nos vamos con ambos brazos y le vamos a hacer dos vueltas. ¿Para qué? Para que nos quede fijo el brazo, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo dos vueltas. Bueno, listo, miren, aquí yo ya le pegué los dos brazos. Miren cómo se ve. Hermoso, ¿no es cierto? Le vamos a poner la barba. Miren, la voy a voltear. Y voy a cerrar ese huequito por donde volteé. Lo mismo, con puntada ciega la podemos cerrar. Con la misma puntada, esta barba no lleva relleno. Entonces, ahora sí, ahora sí ya cerrada acá la barba. Miren. Entonces, vamos a maquillar la nariz. Listo. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la barba. Entonces, yo cojo aquí, miren, silicona líquida. Si quieren caliente, pueden con caliente. Si quieren líquida, también líquida. Yo voy a utilizar líquida. Le pongo aquí un poquito, miren, otro poquito acá y la voy a fijar. Aquí la pongo. Miren, ahí me tiene que quedar esa barba bien linda. La voy a fijar con un alfiler para que me seque. Y mientras tanto, voy a ir poniéndole los zapatos. Listo. Miren, aquí tengo los pies. Yo ya los volteé. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los voy a llenar. Ahí por el huequito que yo les dije, los llenamos. Y una vez los tengamos llenos, los vamos a cerrar con puntada ciega. Bueno, miren, ya tengo aquí los pies. Ya los llené, ya los cerré. Ahora, ¿qué voy a hacer? Los voy a colocar, lo doblamos así y vamos a coger el zapato y vamos a colocar uno aquí y el otro aquí. Miren, calculando de aquí, de esta costura, la misma distancia y una distancia aquí, por ahí de cuatro centímetros, tres centímetros, miren. Ahora, ¿qué hago? Lo cojo acá, miren, aquí, y empiezo a fijarlo aquí al cuerpo por donde viene la costura con la costura de la base. Llegué aquí a la esquina. No puedo dejar el zapato así, miren. Entonces, ¿qué es lo que hago? Volteo y lo voy a agarrar de aquí, miren, así. Lo voy fijando acá, miren. ¿Sí ven? Y esto también, igual con los dos zapatos. Listo, miren, ya nos quedó. Ya nos quedaron los zapaticos, quedaron bien hermosos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el gorro, pero primero lo vamos a llenar. Para llenar este gorro, tenemos que meter primero poquito relleno y empujarlo bien, que nos quede llena la punta. El gorro no puede quedar muy vacío. Tiene que quedar lleno, bien llenito y como un poquito apretadito, no duro. Miren, yo llené hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque lo voy a colocar acá en la cabeza. Entonces, ahorita ya lo terminamos de llenar, miren. Entonces, ¿qué hago? Le voy a colocar silicona aquí en esta parte o aquí en la nariz, si quieren. Primero vamos a fijar ahí con un alfiler. Y ahora, ¿qué hago? Empiezo a ponerle silicona aquí a este ladito, un poquito. Acuérdense que tenemos que terminar de llenarlo. Y así lo llevamos todo alrededor. Vamos a llenarle aquí, donde nos faltó, aquí adelante. Le ponemos un poquito de relleno y seguimos haciendo lo mismo. Bueno, ya pegamos el gorro, miren, ya lo fijamos. Lo tenemos ahí que nos seque. Ahora vamos a ponerle unos guantes. Miren, estos guantes yo los hice con el molde de la mano. Y de igual forma los cosí todos, los volteé y ahora se los vamos a colocar. Lo único que van a hacer es dejarle un poquito más larguito acá para poderles hacer el doblez ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Se los vamos a colocar. Que nos quede bien colocadita ahí los deditos, que encajen bien. Y le vamos a poner el otro guante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una puntadita. Miren que aquí está la costura. Esa costura no se puede ver. Entonces, simplemente voy a fijar el guante acá. Para surcir ahorita un poquito. Y ahora, surcir un poquito para recogerle. Y ahora, simplemente le pongo el adornito con hilo dorado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle este millaré acá para darle el último toque a la decoración. Entonces, lo volteamos aquí y vamos a empezar a colocarlo aquí en esta esquinita. Aplico silicona desde aquí, así, en todo el borde. Y ahí empezamos a poner el millaré. Y lo vamos a colocar todo alrededor. Bueno, y por último, vamos a hacer estos moñitos. Miren, unos moñitos bien lindos, doraditos. Y los vamos a pegar aquí en la gorra para decorarle la gorra. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. No olvides suscribirte a mi canal, dejar los comentarios, tocar la campanita para que te lleguen mis nuevas notificaciones. Darle like, que es muy importante. Y compartirlo con todos sus conocidos para que se animen a aprender y hacer estos proyectos tan hermosos. Y nos veremos la próxima semana con un nuevo video. Chao, chao. 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 Chao.